De acuerdo a autoridades capitalinas en la ciudad, existen un total de 90 gimnasios al aire libre. Se espera que con recursos municipales la cifra pueda llegar a 150 en la presente administración. Este tipo de espacios lúdicos y deportivos son bien vistos por los habitantes de la capital. Ah, no, formidables. Desde luego que la gente lo aprovecha bien. Claro. ¿Y cuándo viene, por ejemplo? Pues aquí no muy seguido, pero voy a otros. Pero trato de hacer ejercicio en todo tiempo. Los 90 espacios están colocados en las decenas de colonias de la ciudad y cuentan con aparatos especializados para la práctica de ejercicio, en donde el usuario no corre ningún riesgo y genera una rutina con grandes bondades para la salud. Lo más importante es que no tiene ningún costo utilizarlo y están disponibles a cualquier hora del día. Nada más que le faltó poner unos jueguitos para los niños porque salen de la escuela y lo que usan son los aparatos de los adultos. Entonces yo creo que estaría, he visto en otras áreas que estoy... También tienen sus juegos aparte. Oiga usted, ¿cada cuándo lo utiliza? Más o menos unas tres veces a la semana. O sea, sí procura utilizarlo. Sí, sí, sí. Muy bien. La meta para las autoridades deportivas en Querétaro es llegar a instalar 150 gimnasios al aire libre y renovar los espacios de infraestructura que los rodean, como lo son parques y unidades deportivas. Juan Carlos Rabling, Noticieros, Televisa.